Estamos de regreso con más de Al Punto. Mire señores, lo que se está discutiendo hoy en el Congreso de la Nación, específicamente en la Cámara de Diputados, el volver a restablecer el estado de emergencia, puede representar, de ser aprobado, puede representar la quiebra de una gran cantidad de restaurantes que existen en diferentes lugares del país. Pero muy en especial en el Gran Santo Domingo, la capital dominicana y Santiago de los Paraná. Mire, el 50% de estos restaurantes se dice que podría irse de paro con el toque de queda que se podría imponer. Se habla de que el toque de queda en el estado de emergencia probablemente se instaure a partir de las 3 de la tarde. y se extiende hasta las 5 de la mañana. ¿Cuáles son las horas en que la gente va a los restaurantes, a los bares? Es justamente en la noche. La noche, después de la jornada laboral, pues la gente se reúne con amigos, socializan. Pero eso es lo que quiere justamente evitar el estado dominicano a través del Ministerio de Salud. Ese roce social que es el transmisor por excelencia del coronavirus. Hay varios videos, varias imágenes que ruedan en las redes sociales. Hay un video específicamente de un joven que está compartiendo con unos amigos. Parece que un río, una playa. Muy, muy contento. Feliz y contento todo. Ese mismo joven que protagoniza ese video, luego lo vemos con ventilación asistida en un centro médico de la capital dominicana. Producto de qué? De quien ese compartir con amigas y amigos se infectó. Y usted puede estar seguro que ese grupo, que era uno siete u ocho, según se ha podido observar en el video, de esos siete u ocho, hay por lo menos tres, los que estaban más cerca a él, que están afectados de esto. Aunque sea indignante, aunque sea un poquito fuerte para los dueños de bares y restaurantes, acatar, acoger esta decisión que se pueda tomar, pues yo pienso que indudablemente es inevitable. Es inevitable. ¿Por qué? Porque la población en sentido general y muchos centros comerciales fueron irresponsables en cuanto a aplicar el distanciamiento social. Ayer decíamos, citábamos dos restaurantes de la capital dominicana, uno del malecón y otro de la zona céntrica de la capital, de la zona de clase media alta, donde tenían abiertas sus puertas, tal y como establecía la fase dos hasta las diez de la noche. Pero ¿qué sucede? No mantenían el control de las personas que ingresaban a este centro de expendio de comida y bebidas alcohólicas. No tomaban la temperatura de las personas que ingresaban, no establecían el distanciamiento social, aunque dentro los mozos, como le decimos aquí, los meseros, como lo dicen en Estados Unidos, pues sí tenían la debida protección de mascarillas y los guantes para ellos no infectarse. Pero ni decir del restaurante que hice mención el día de ayer, sin citar su nombre, del malecón de la capital dominicana, repleto de comensales, repletos, sin ningún respeto al distanciamiento social. Y si no se da este distanciamiento social, sin duda alguna, no puede haber un control de la propagación del coronavirus. Seguirá esto como la famosa promoción del escocés, aquel que le gustaba mucho a Soriano en la década de los 70 y los 80. ¿Me gusta todavía? ¿No todavía? ¿No todavía? El Juancito el Caminador, Johnny Walker. La Juancito el Caminador. Entonces, pues, eso va a seguir así. Vamos a esperar que la población acate la decisión que tome el Congreso de la Nación este fin de semana, porque está sesionando la Cámara de Diputados. Se prevé, se proyecta que el domingo en la mañana, para cumplir con el reglamento del Congreso Nacional, sesiona el Senado de la República. Y lo que apruebe la Cámara de Diputados, de seguro lo va a aprobar el Senado de la República. Lo que hay el lunes le corresponderá, o el lunes o martes, al Poder Ejecutivo, por mulgar la decisión que ha tomado el Congreso de la Nación. Vamos a esperar que sea así. Genaro Soriano. Gracias, Raúl. Hay que aclarar que un estado de emergencia, lo que hace fundamentalmente, es que le da todo el poder al gobierno de turno para actuar de acuerdo a las circunstancias. Un ciclón desbastador. El gobierno dispone de fondos que no son para eso, o lo son, o uno no sabe cómo, pero dispone de los fondos, dispone de la guardia, que en ese caso está para eso. Dispone de todo lo que tenga que disponer. Yo tengo un sembradío de maíz por ahí, por ahí hay que cruzar una patada, que llegue allá, que lo que sea, no, que se me daña, no. Usted perdió su maíz. Es por ahí que va. Estado de emergencia. Eso incluye el toque de queda. El estado de emergencia, el presidente recurre y su gabinete, el presidente y su gabinete pueden recurrir a cualquier acción que ellos entiendan que sirve para mejorar la situación que estamos enfrentando, para que la gente lo sepa. Es por ley, es una ley que le da autorización a ellos. Aquí no hay abusadores. Aquí es obedecer a ciegas. Lo que te digo, por ejemplo, el militar, que están entrenados para eso, que le dan órdenes. El militar cumple órdenes y ordena. Las dos, nada más. Da órdenes y cumple las órdenes que se le dan. El militar no está para discutir ni para argumentar con nadie. Es que aquí no se puede y aquí no se puede. Que lo sepa la gente para evitar problemas. Por eso se genera una serie de cosas que si no hay violencia física, luego hay amarguras, luego hay de todo. Para entonces estar más mal de lo que estábamos. La gente que lo entienda, los policías y los militares también. Y sepan, les repito, estado de emergencia, si usted no tiene ningún derecho, ninguno, el poder con sus brazos represivos lo tiene el gobierno para hacer lo que el gobierno considera que debería hacer. Para que la gente lo sepa. Así es, así es. No solo la declaratoria de emergencia por los 45 días que ha solicitado el presidente Danilo Medina pondría en peligro la estabilidad de los restaurantes y bares, sino muchos otros negocios que no resisten el pago de una renta, el pago del servicio eléctrico que no se detiene. Puede bajar la facturación eléctrica, pero tendrá que seguir pagando la facturación eléctrica. No se detiene tampoco el pago de data, internet, el servicio de telecomunicaciones. Si hay ningún negocio cerrado o abierto de manera muy efímera, puede resistir estos costos. Es decir, que, sin duda alguna, las proyecciones económicas para lo que queda del presente año 2020 son bastante, bastante difíciles. El presidente Luis Rodolfo Abinader Corona va a asumir la conducción de la administración pública en los momentos más críticos que tiene la República Dominicana en las últimas décadas. Ni siquiera cuando el huracán David en el año 1979, que apenas un año tenía de haber asumido la conducción de la administración pública el extinto presidente don Antonio Guzmán Fernández, la situación se veía tan difícil como ahora. ¿Por qué? Porque el aparato productivo en aquel entonces se detuvo, producto de que se suspendió el servicio eléctrico en casi todo el país, pero de manera parcial el aparato productivo porque el transporte público de pasajeros siguió funcionando, siguió funcionando a carta cabal los restaurantes, los hoteles que tenían plantas propias, pero ahora no. Ahora es la parte más dura que hemos conocido en las últimas décadas. ¿Es general? Sí, señor. La gente que, bueno, que tiene imaginación, que tiene inventivas, porque la necesidad es paridora de muchas soluciones. Cuando tiene necesidad, ahí es que viene la solución a esa necesidad. La gente tiene genio para eso, la gente tiene magia para eso. Hay que buscar la alternativa que sirvan para sobrevivir, pero que no sirvan para nada de violentarse con la autoridad. porque definitivamente, miren una cosa, señores, un policía, lo que es un policía, cuando usted lo ve con su uniforme y su arma en el reglamento, ese policía tiene lo que se llama fe pública. ¿Usted sabe qué quiere decir eso? Que él tiene la razón como quiera. Porque si no fuera así, si un policía va a actuar y él tiene que ponerse a discutir con otro argumental, no, el policía tiene fe pública. El policía te da un yaguazo que tú ruedas y tú puedes hacer lo que tú quieras y cuando llegan a poner la querella, el policía tiene la razón. Lo que el policía diga, eso es lo que va. Porque así tiene que ser, esa es la parte represiva del Estado para controlar controlarlo todo. La gente que no quiere estarse quieta, que quiere causar problemas. Sépanlo, oíganlo bien, fe pública. Esos son los policías. Ahora, los guardias. Los guardias no tienen eso. Los guardias tienen una cosa que hay que tener en cuenta, pero que hay que tener en cuenta, el guardia se le da una instrucción. El guardia está entrenado para resistir, para trabajar, para pasar hambre, para mojarse, para amanecer y seguir trabajando. Tiene ese entrenamiento la guardia, la milicia de cualquier país está hecha para auxiliar la nación cuando sea necesario, cuando hayan hecatombes, cuando hayan calamidades grandes. Ahí está la guardia que aparece y sostiene todo para que no se acabe de derrumbar. Entonces, la guardia va y está dos días, tres días, una semana pasando hambre y no se puede ir y no puede protestar. Ese es un guardia. Ahora, cuando ese guardia diga, quítese de ahí, usted se tiene que quitar, el guardia no discute, el guardia no discute, el guardia cuando lo lanzan en la calle es porque hay peligro en la ciudadanía y él sale con instrucciones de salvaguardar la vida de cada uno de nosotros. Pero lo que el guardia diga, es lo que va. Vamos a esperar que no se repitan las escenas que circulaban en las redes sociales en el estado de emergencia que teníamos instaurado hace apenas un mes y pico, que no se repitan esas escenas de la gente peleándose con los militares, con los policías cuando iban a llamarlo, a someterlo a la obediencia, a romper los grupos. Esperemos que no se vuelvan a presentar esas escenas y que la gente acate con humildad, con respeto a la autoridad, el estado de emergencia que se va a decretar a partir de la semana próxima, porque como decíamos hace un momentito, ya las cámaras legislativas cumplirán con su deber de aprobar esta solicitud hecha por el estado dominicano, por el gobierno dominicano, el gobierno del presidente Danilo Medina, para preservar la vida, que eso es lo más preciado que tiene un ser humano. Todos los materiales usted lo consigue. Usted puede vivir sin tener un vehículo, usted puede vivir sin tener unos buenos cansados, pero usted no vive si está infectado de un virus tan terrible como el coronavirus. Es muy difícil, sobreviva, hay mucha gente que ha perdido la batalla. Hay un ejemplo del que decíamos al inicio del programa, el caso de de Víctor Víctor, en el caso de varios amigos en Santo Domingo Este, que en estos días han perdido a familiares, en el caso de mi amigo Omar Benítez, que perdió su padre. Yo veo que suben una información en las redes sociales que ha muerto el padre del profesor Omar Benítez, pues inmediatamente me comunico con él, le escribo por WhatsApp y le digo que dónde va a ser el velatorio para pasar aunque sea del Egipto, como dice. Dice, no, mi padre no va a tener el velatorio, va directamente al Campo Santo porque falleció del COVID-19. Entonces, eso, eso, ya he conocido personas cercanas a nuestro, a nosotros, a mi familia, ya más de 18 casos en estas dos últimas semanas. Es decir, que no es un mito, no es como se quiso vender en la campaña electoral recién concluida que era para meterle miedo a la gente para que no fueran a votar. No, no es eso, es una realidad. Aquí se hicieron elecciones, la primera elección en marzo porque había que hacerla obligatoriamente por la suspensión que se dio en el mes de febrero y luego la Junta Central Electoral convocó a nuevas, a elecciones nacionales el 5 de julio ya que no se podían hacer en mayo no existían las más mínimas condiciones para hacerla producto de la presión que tenía de los partidos políticos incluyendo el principal partido de oposición hasta el 16 de agosto próximo de que se hicieran esas elecciones porque la gente quería ir a votar. pero en realidad no existían esas condiciones para votar. Las elecciones debían haberse suspendido hasta el próximo año quizás al inicio de año si queríamos mantener un país saludable pero de no haber sido así de no haberse convocado elecciones quizás estuviéramos en estos momentos con una incertidumbre con una inestabilidad social increíble increíble no hubiese paz no hubiese existido tranquilidad para que pudiera el gobierno realizar su trabajo vamos a esperar que estos días que quedan menos de un mes para la actual gestión gubernamental se sepa manejar continuo se sepa manejar con audacia con equilibrio para dejar bajo control el coronavirus que no se aplique lo que muchos han dicho ah no quiero la extensión de los 45 días que podrían ser 10 o 15 días más después de concluir el presente mandato presidencial para ellos hacer compras 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 y dejar el estado en manos de Luis Abinader altamente endeudado no no lo veamos así no lo veamos que no se observe desde el punto de vista únicamente económico observemos desde el punto de vista de la propagación la extensión de la pandemia a nivel mundial que es no es de aquí de República Dominicana porque si se lo hubiese sentido aquí hubiésemos dicho bueno menos mal ¿verdad? pero no existen países en continentes tan poderosos como el europeo como Estados Unidos un lugar que nunca se había hablado de pandemia que nunca se había hablado de enfermedades transmisibles tan fácilmente que es el caso de Miami y la Florida miren miren lo que está pasando casos por mayor y al detalle diario no solamente infectados sino también decesos Genaro así es vamos a concluir si bueno nada casi repetir lo que estaba yo lo que estaba yo diciendo hace un momentito que tengamos en cuenta eso que lo que viene es duro pero que lo superamos lo que viene es duro pero lo superamos es una calamidad que el estado dominicano ya tiene en sus manos cómo responderle están aumentando los casos porque hay más gente sin conciencia de lo que tiene que hacer por eso está aumentando pero se está respondiendo ahí viene Luis Abinader dame un segundito ahí viene Luis Abinader que es un celoso guardián de los recursos lo aprendió de su padre es un celoso guardián de los recursos así que lo que se haga ahora y lo que él venga a hacer será será de de más beneficio más beneficio bueno señores feliz fin de semana Dios mediante el lunes volveremos a encontrarlo por este su canal Santo Domingo TV en otra entrega de al punto siempre y cuando las condiciones lo permitan hasta una próxima entrega entonces no 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 por